¿Cuáles son las expectativas? Nosotros estamos tranquilos, nosotros tiramos dos excelentes juegos, los últimos dos juegos, enfrentando prácticamente la eliminación y eso nos lleva a nosotros de mucha confianza. Tiramos los juegos que nosotros esperamos tirar como equipo, sabemos lo buenos que somos y estamos listos, preparados para la final. Lino, tu segunda final acá en la República Dominicana, octava de manera seguida en lo que es del Caribe. Llegaste con el Licey y ahora con las Islas, cuéntanos. Sí, muy contento. Algunas veces uno no está pendiente a esos detalles. Ustedes, los medios, muchas amistades me han mencionado. Muy contento y muy bendecido, primero que nada, darle gracias a Dios por la bendición de tenerme en grandes equipos, con grandes jugadores y darme la oportunidad de estar en esta final otra vez. Y yo creo que la experiencia ya va uno amordando a cómo uno puede prepararse para estos retos y para estas grandes oportunidades y estamos listos. De verdad que me siento bendecido y listo para nosotros tratar de conseguir ese campeonato que tanto está esperando la gente en Santiago. Lino, ¿cómo se puede sustituir un garrote como Zoilo Almonte? No, no, bueno, es difícil porque sabes que no solamente el garrote de Zoilo, su liderazgo, la forma de ser él, es un líder dentro de nuestro club, pero Félix Pérez yo creo que es un elemento que puede llegar ahí a después de donde estaba él y hacer que Emiliano siga siendo uno estable y sólido. Estamos tranquilos, le duramos lo mejor a Zoilo, se lo merece, él estaba peleando por esa oportunidad y nadie en Dominicana se la puede quitar, pero estamos listos. De verdad que Emiliano es sólido, mi banca es igual, no es fácil reemplazar a Zoilo, pero tenemos los elementos para hacer el trabajo. ¿Cómo lidiar? El saber que no sale favorito en la serie. Favorito, para mí somos súper favoritos, para mí somos, no podemos perder. Al ver que al Lisey lo dan como... No, mentira, yo lo estoy escuchando de ti ahora, qué bueno, ¿verdad? Nosotros estamos tranquilos, nosotros somos un equipo sólido, nada más cuántas veces nos enfrentamos al Lisey, cuántas victorias, no sé si la gente se llama por los parámetros de los últimos tres partidos. Tuvimos el slum nosotros en todos los aspectos del juego, pero nosotros somos mucho mejor y checa los juegos como terminaron, de lo que nosotros jugamos esos tres partidos, todo el año. Y yo estoy muy contento y yo estoy muy confiado con mi club. En la parte de la defensa, los errores fueron erráticos en el conjunto. ¿Qué ha hecho el dirigente Lino para contrarrestar toda esta situación en esta final? Pues mira, los muchachos, yo creo que la calma, ellos tiraron dos juegos excelentes, uno en San Francisco y uno en la casa. Jugamos muy buena defensa, jugamos muy bien en los corridos de base y yo creo que por eso nosotros dimos dos blanqueadas, ¿sabes? En el juego anterior le damos la oportunidad, al contrario, el bullpen se metía en problemas, pero ahora lo hicimos bien y yo espero que sigamos jugando al nivel que jugamos esos partidos. Porque yo sé que, estoy seguro que ese es el nivel de mis jugadores y estoy otra vez muy confiado con ellos. Lino, sin lugar a dudas, Josh Judy ha sido su paño de lágrimas, pero no terminó muy bien la semifinal 5.41. ¿Qué tú nos puedes decir de él y de esa parte del medio del bullpen con Juan Grullón y demás, el comité que pueda intervenir si el juego, ustedes están siendo atacados? Nosotros confiamos en Judy, tenemos la confianza en Judy, igual, él solamente tuvo ese juego, el que por poco se nos va contra el I6, pero él ha estado sólido, ¿sabes? Esta liga es difícil también, hay veces que los lanzadores, nosotros esperamos que Judy sea Judy del año pasado, que era intratable, pero la liga cambia los elementos igual, pero estamos confiados con él y con mi bullpen, yo estoy seguro que mi bullpen va a hacer un buen trabajo. Lino, ¿qué nos puedes decir sobre una serie que será bien difícil y a eso se le añada el tema de que va a ser corrida, más los partidos que vienen acumulados del round robin de manera consecutiva? Sí, nosotros tuvimos un día libre ayer, de tantos juegos corridos, de tantos días de lluvia, ese nos sirvió para descansar y estamos listos, estamos preparados, venimos embalados y venimos de ganar dos juegos contundentemente, entonces estamos bien. Esto ha sido para todo el mundo igual y yo creo que el día de ayer fue extraordinario para todo el mundo. Si tú ves mis muchachos, cómo llegaron el día de hoy, ya tú lo vas a ver durante la práctica para que tú veas cómo está el equipo. Finalmente, Lino, ¿tú estás de acuerdo con este formato de 7-4 en vez del 9-5? No, pues yo estoy de acuerdo con lo que ponga la liga, definitivamente era 9-5, pero lamentablemente y con el tiempo no se pudo pelear, el tiempo fue muy difícil para todos, fue muy agotador y 7-4 está bien, así son las series mundiales, así son las, ¿verdad? Ya que no se pudo por el tiempo, pues qué bueno de 7-4 está bien. Lino, ¿qué espera el dirigente de las Águilas con respecto al arbitraje para esta serie? Wow, tuviste sólido en el día de hoy, es una mentira. No, yo no, el arbitraje que haga el trabajo, que igual que ellos no se pongan presión, esta es una liga así, esta es liga que todo el mundo quiere ganar, que nosotros estamos tratando de que mis jugadores tengan calma también, que no sea igual que uno, entonces ellos igual que actúen de forma normal y que hagan su trabajo, de verdad que ellos son parte importante de decisiones de juego, ellos tienen que tener la capacidad para controlarse y para llevar a este juego y controlar más que todo el juego, tanto manager como jugadores, que no se salgan del juego más bien. Gracias Lino, Dios me lo bendiga muchachos.